hablamos de masterchef el día de hoy hablamos de un participante se cambió de masterchef a la casa de los famosos y ahora hablaremos de la casa de los famosos ya que se habrían filtrado los sueldos millonarios los participantes que están dentro de la casa de los famosos así que vamos a ver cuánto ganan los participantes de la casa de los famosos ya que filtraron estos sueldos estratosféricos millonarios los participantes de la casa de los famosos reciben un sueldo mensual cuánto se lleva el menos famoso con el estreno de la casa de los famosos las miradas se han puesto sobre los participantes del exitoso programa de televisa entre las cosas que sabemos de ellos no podría faltar cuál es el sueldo que reciben los habitantes por su participación el reality de televisa rápidamente se ha colocado como lo más visto de la caja chica en la primera gala de la casa de los famosos donde presentaron los participantes que estarían juntos en el recinto se registró un alcance de 12.7 millones de televidentes ante el gran impacto que tienen los sueldos deben estar a la altura y pues bueno en esta ocasión se dieron a conocer los sueldos que reciben los participantes de la casa de los famosos en el programa de maxim good sign todo para la mujer el tema surgió por las nominaciones próximas en el reality y la certeza de recibir el premio final se recordó cuando shayla ganó cantando por un sueño hasta la fecha no se le ha pagado entre los colaboradores de maxim good sign se mencionó que los participantes buscan llegar a la final del reality para conseguir el premio de 4 millones de pesos por ganar además del premio los residentes de la casa de los famosos reciben un sueldo mensual marco antonio silva mencionó que según su contrato el sueldo mínimo que se le da a un habitante menos conocido es de 70 mil pesos mensuales maxim corrigió el dato y señaló que realmente a los participantes de poco renombre la cantidad mínima por entrar y convivir en el reality es de 100 mil pesos mensuales se señaló que el participante con el sueldo más alto podría ser sergio mayer mencionó que de todos los participantes de la casa de los famosos no cree que nadie haya cobrado 400 mil y señala que posiblemente mayer si se recuerda que el expolítico no estaba seguro de entrar mientras negociaba el pago de su sueldo con televisa pues bueno aquí tenemos los participantes que aún quedan después de la eliminación que son raquel vigorra ferca quiroz sofía rivera torres nicola porcela apio quijano barbara torres paul stanley jorge losa marie clare hart que fue la eliminada sergio mayer emilio osorio wendy guevara poncho de nigris y barbie juárez que pues bueno entró hace poquito y pues bueno si quieres seguir la participación o los participantes 24 7 pues bueno lo puedes hacer por la aplicación de vix plus que ustedes la pueden encontrar dentro de amazon prime dentro de esta este apartado de canales pues bueno ahí está vix plus que lo metieron gratuitamente y pues bueno ahí están diferentes cámaras 24 horas del día siguiendo a los famosos de la casa de los famosos pero pues bueno según estos reporteros comentaron que el menos famoso por así decirlo ganaba 100 mil pesos y de ahí iba escalando hasta un máximo de 400 mil pesos que se cree se dice se comenta se rumora ese sueldo más alto se lo lleva el actor bailarín cantante y expolítico sergio macho pero bueno en fin recuerden que es quien está al pendiente de más información sobre masterchef sobre survivor sobre hexatlón y de vez en cuando la casa de los famosos no olviden dejar más poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima Pero es que es el otro día que se llama primer caso va a estar viendo el teléfono, Y se lo va a estar presentando el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono,